Ayer, el señor Maduro, que está al frente del gobierno en Venezuela, en tanto Hugo Chávez se enfrenta al posoperatorio, dijo que los tiempos se veían difíciles para el pueblo venezolano, días duros, complejos, y muchos están sospechando que a pesar del informe médico que Hugo Chávez había salido con éxito de la operación, pues no es así. Las frases, aunque no claras, sí dejan sentir que hay un problema serio en cuanto a la salud de Hugo Chávez, y están previendo que no pueda regresar a Venezuela y tomar el mando antes del 10 de enero, como lo tienen previsto en la constitución de ese país. La cirugía, que fue la cuarta en los últimos 18 meses, tiene serias complicaciones, al parecer, que pueden tener un final desagradable o por lo menos prolongarse la recuperación por muchas más semanas de las que tenían previsto. Y no va a retornar pronto a Venezuela, se quedará en La Habana hasta que los médicos digan que es posible ese traslado. Maduro estaba muy serio, estaba consternado, la voz quebrada, y eso dio pie a pensar que la situación está mucho más difícil de lo que él la presenta. Que sea además de lo que se ha declarado, y que posiblemente no sólo prevé que el señor Hugo Chávez va a tardar en regresar, sino que tal vez no regrese ya con el mismo ánimo, y más bien sea para estar cerca de los suyos y no para volver a asumir el mando. Y por otro lado, la emotividad con que este hombre se dirigió a las cámaras, pues el mensaje de los médicos fue con los ojos sí, con la boca sí, pero él decía con su expresión que no, que no habían salido tan bien las cosas. Y él sabe más que muchos. Entonces probablemente la metástasis se ha extendido. Y cuando invade, por ejemplo, el cerebro es cuestión ya de horas, aunque la operación haya salido muy bien. Chávez debería de estar en Venezuela dentro de unos 25 días aproximadamente. Y hasta el momento no se puede decir que se va a hacer eso, pero lo más doloroso para la familia, para el propio Chávez, y Maduro que es el que está dando la cara, es que muchos medios, incluso en Venezuela, están hablando que está en una clara fase terminal del cáncer, y eso pues genera una serie de inquietud en el pueblo venezolano. En las ocasiones anteriores y con el interés de acallar rumores y de dejar de provocar alegrías entre la ultraderecha venezolana, Chávez era fotografiado. ¿Cuál es su nombre? Era fotografiado en una silla de ruedas, en traje deportivo, etc. Pero se le mostraba, en esta ocasión no se le ha mostrado. Bueno, lleva un día, hay que esperar un poco a ver cómo evoluciona. Un día en una operación de caballo, entonces, aunque haya salido bien, todavía no está ninguna posibilidad de sentarse o de aparecer sonriente en alguna imagen. No, todavía debe estar con alambres y tubos. Sí, sí, sí. Además, la clave del tratamiento cubano es que se le proporcionan medicamentos o drogas que inhiben precisamente la reproducción de células que son las que causan la metástasis. Tienen gran efectividad ese medicamento y por eso había tenido un mediano éxito el tratamiento. Eran operaciones que hubieran acabado con cualquier persona, pero la enfermedad casi se logró erradicar la última vez que se le operó. Entonces, están viendo a ver cómo reaccionan en esta ocasión. Él lo dijo en una de sus presentaciones, dijo que había triunfado sobre el cáncer, pero eso fue en agosto, creo. Pues vamos a esperar a ver cuáles son los datos que dan en los próximos días y qué va a pasar con el gobierno venezolano. Imagínate tantos atentados del comandante contra el comandante Fidel Castoros. Una enfermedad tan tremenda, los años que tiene el comandante, y ahí sigue. Y Chávez que llega con toda su alegría, toda su juventud, toda su energía, recién que toma el control en Venezuela y que va a visitar al comandante cada vez que esté enfermo y que está al pie del cañón y que lo atiende. Y no más falta que mi comandante siga en pie. Y Hugo Chávez. Pues según la cara de Maduro el día de ayer, esa es la realidad. que Fidel ahí sigue y Hugo con sus cincuenta y tantos años, casi la mitad de edad de Fidel. Y cuántas batallas no libró el comandante, cuántas veces no estuvo expuesto en contra del imperio y de los más ricos del mundo y ahí sigue el viejo. Y el liderazgo que Chávez tiene frente a algunos gobiernos de Sudamérica, ¿se modificará? ¿Habrá quien pueda seguir luchando por la unidad del cono sur? Pues yo creo que sí. Yo creo que tal vez se merme en su poder, él tenía una gran capacidad de, un gran atractivo que se llama carisma, el nuevo no ha tenido oportunidad de generar ese carisma porque actuaba a la sombra del gran líder. Y ese se considera el gran error de Chávez, no ir preparando, aunque estuviera sano, un mecanismo de sucesión firme. Lo que sí están haciendo en Cuba, y ya lo declaró Raúl, que previendo una situación a futuro, que él ya no pueda continuar al frente, que ya no se encuentre la asesoría de Fidel, que ellos tienen un grupo de jóvenes, de jóvenes políticos, que están en clases todos los días para poder continuar con el proyecto. Allá tiene una estructura piramidal en un partido que está presente a nivel de manzana en todas las ciudades, de ranchería, y que es, aunque no lo parezca, es democrático, ya que eligen directamente a sus autoridades y a sus representaciones en un gran congreso que es efectivo. El poder efectivamente reside en ese congreso que no es nada más de sello de aprobado, sino que es una estructura de un partido bien estudiado, tal y como lo postuló Lenin. En cambio, en Venezuela, todo giraba en torno de la gran capacidad administrativa de Chávez. Hace varios años, Fidel Castro se reunió con un grupo de periodistas uruguayos argentinos, por ahí se coló un mexicano, y entre las cosas que dijo Fidel es que en América Latina el grave problema era que era una enorme nación de líderes, y mientras hay un líder, hay una causa. Cuando muere el líder, muere la causa. Entonces, yo me temo que es mucho de lo que va a pasar en Venezuela. Efectivamente, Chávez, discutible, no discutible, es un hombre con carisma, es un hombre que ha sabido incluso remontar toda la parte negativa que le han armado los grupos más conservadores venezolanos, y ha logrado repuntar mucho en el aprecio de su propio pueblo. En lo personal, tengo mi opinión sobre Chávez, pero hay que reconocer que el tipo ha sabido hacer las cosas, y ha sabido hacer las cosas porque ha sido un hombre desinhibido, ha sido un hombre que ha logrado, como ejemplo de lo que hace Fidel Castro, no hacer discurso político, sino dialogar con la gente, platicar con el pueblo, treparse en una tribuna, y no hacer la gran demagogia, el gran discurso estructurado, sino simple y sencillamente platicar. Venezuela tiene una característica que la distingue de casi todos los demás países sudamericanos, que es que la casta militar aristocrática, que pues la conocimos en Chile, en Argentina, y en Brasil, como lograron imponer terribles dictaduras ahí, fue destruida allá por 1958, con la rebelión en contra de Marcos Pérez Jiménez, un dictador increíblemente nefasto y corrupto, y que encabezó un militar, sino un marino, Wolfgang Larrazábal, un miembro de la Marina, que reformó todo el ejército, en los pocos meses que estuvo en el poder, destituyó a toda esa casta militar, aristocrática, y puso jóvenes disidentes del régimen de Marcos Pérez Jiménez, por eso, en Venezuela, se establece una democracia importante, integrada por opositores al régimen militar de Pérez Jiménez, que fue todo lo que ellos llaman la Tercera República, o Segunda República, donde estuvieron largos años Betán-Curt, Carlos Andrés Pérez, Caldera, y otros, ¿no?, la alternancia entre los dos grandes partidos, que se agotó en los años 90 cuando ya llega Chávez. Sí, eso, copellanos y adecos, dos grupos políticos que representaban lo mismo, muy al estilo gringo, y muy al estilo de lo que pasa en Colombia también, dos grupos políticos que representan a la burguesía bajo perspectivas muy levemente distintas, pero son lo mismo. Gracias. Gracias. Gracias.